¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y el combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 71 kilos 100, 7, 1, 100. Récord oficial Faba, 16 combates realizados, 7 triunfos, 8 derrotas, un empate, 3 ganadas antes del límite. Para el hombre de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Osvaldo, Ismael Acuña. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 71 kilos 900, 7, 1, 900. Récord oficial Faba, 8 combates realizados, 7 triunfos, 1 derrotas, 2, ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, Diego Fabián Martínez. Primer round. El plano de Diego Martínez, que entró con la camiseta de Maipú, equipo que juega en la primera nacional. Él es de allí, de la ciudad de Maipú y Mendoza. Colores, también en su pantalón rojo y negro. El equipo cruzado. Lo primero que le voy a pedir a los dos, así que vengan con la cabeza bien levantada. Necesitamos cualquier tipo de accidente. Es porque cuando están trabadas la orden de Brecht, un pasito atrás cada uno y volvemos al combate de nuevo. Yo no tengo que participar para nada. El espectáculo lo anoté, ¿estamos? Choquen los guantes, suerte para los dos. Rincón es. Víctor Correa con mirada de Sheriff. Hizo el saludo pirata. Será hincha de Belgrano de Córdoba, Víctor. Vio que se saludo ahí, Jornet, ¿no? Se pone la mano en el ojo. Bueno. Primer plano para Acuña. Que representa Junín. Provincia de Buenos Aires. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Comienza la acción. De pantalón azul. El carnicero Osvaldo Acuña representa Junín. De rojo. Diego Martínez. El zurdo. Representaba Maipú. Un buen boleado. Bien. Un zurdo y un... Buen combate. Rival que también se va plantando de zurdo. No es Acuña. El carnicero. Cruza Acuña la zurdo por adentro. Ajá. 37 años para el de Junín. 24 para el zurdo. Mendozino. Muy bueno. Sí, la última victoria de Acuña fue en agosto del 19. Dos zurdos en pantalla en este rato. Desprotege mucho la cara Acuña cuando tira. Fíjese ese alerno como le queda bien alta. Parejo. Está bien erguido. Y es víctima de manos boleadas. ¡Eh! ¡Suelto! ¡Suelto! Parejo. ¡Qué buena mano! Ocho peleas ya lleva el Mendocino Martínez. Que trabaja con su jab. Más movedizo con sus piernas. Acortando el rinel de pantalón azul. 37 años para el juninense. Es prolijo el comienzo del combate. Genial. Bolea la zurda Martínez. Domina el combate. Más prolijo. Más técnico. Fíjese. Combinó y cerró con la derecha cruzada de la zona abdominal. Claro. Y tiene buen andar, buen traslado. Muy bien. Para no quedarse plantados en un blanco fijo. Excelente. ¡Eh! ¡Centos! Pero abrimos desde ahora el interrogante de la permeabilidad de Acuña. Dos escenografías diferentes. Uno plantado desde el medio con poco recorrido como es Acuña. Acortando el ring. Y la esencia de Martínez moviéndose. De lado a lado. Buena guardia. La lectura. Estos pugilistas. Mirá. Ahí. De lado a lado va el de Maipú. Con el logo. Buen round. Debajo del glúteo derecho. ¡Eh! El pantalón rojo. Un Maipú que empató contra Atlanta en Buenos Aires. Cero a cero. Ayer. Un gancho de derecha. Cierra con Azurdo Martínez. Le pide más el rincón rojo. El pibe que debutó en el 2019. Domina. La domina. Intentan con el jab. El experimentado. Acuña. No por la cantidad de peleas, sino por la edad. 37 para él. Sí, pero debutó en el 2014. Un buen round. Debe decir que debutó grande. Viene de perder con Matice, ¿no? Sí, no cae un técnico 3. En Verazategui que la compartimos por nuestra pantalla. Hablamos del de pantalón azul. Poco pasa arriba. 10 segundos final del primer asalto. Cierra con el cruzado del sur del cuerpo. Acuña. Se sintió el ruido. ¡Tiempo! Se fue el primero. Segundo round. Tomándoselo con calma. Exponiéndose de más ante un boxeador permeable. Como Acuña. Segundo round. Relata Gabriel Salerno. Un buen cross. Somos boxeos de primera en la ciudad de Córdoba. Recorriendo. Buena pesca. La República Argentina. Por Tice Sports y Tice Sport Play. Un buen boleado. Reclama Martínez un golpe en la cabeza. Bien. Buen combate. Dos zurdos. Y cuando hay en escena dos zurdos, siempre es importante e interesante observarlo. Cierra con el cruzado de Martínez que levanta al público cordobés. Es un trámite de parejo. Es una pelea callejera. Que empieza a elevarse la temperatura, Tucho. Cada golpe de Martínez llega sobre Acuña cuando aquí acusa un golpe en la nuca. El de rojo. Veremos que interpreta Correa, pero es temeraria la manera de boxear de Acuña. Se hace eco Martínez de eso. Sale con la derecha bolivada. Bueno, el bailar pegados es bailar de la noche. Atenta, mirá de Acuña. No quiere rematar Martínez rápido. En la intención. Qué buena mano. En lo gestual, en lo corporal. El de Maipú. Cierra. Con la zurda cruzada arriba al rostro. Lo cintió Acuña. Es una locura la forma de boxear de Acuña. No cierra la guardia. No cierra la guardia abierta, no, Tucho. Y cuando le tiran al rostro en lugar de agazaparse para esconderse, levanta la cara y se vuelve más permeable. Lo mide el combate. Lo mide el mendocino. Setenta y uno, novecientos. Pesó Diego Martínez. Ya llegó con la derecha. Apoyado en el trabajo de sus piernas para moverse por todos lados. Menos recorrido. Saca los golpes con mejor dibujo Martínez. Por eso llega antes. Acuña se abre. Deja ventanales para la contra. Mirá, ahí llegó enseguida. Pegó y se fue rápido Martínez. Se movió. Rápido de reflejos. Le pide más el rincón a Acuña. Más. Mano en punta le pide el rincón del juninense. Buen round. Cruzado de derecha. Bolea también la zurda Martínez. Silencio a acertar. Es más claro el de Mendoza. Gancho de izquierda. Alto encendido de Tice Sports. En Junín y en Mendoza. En Maipú más precisamente. Gancho de derecha. Arrebata con la derecha el cuerpo. Ya corría. Ha estado celoso en atrás. En otros combates con los golpes bajos, con la cabeza. Por eso atención Jornet. Los movimientos de Martínez lo confunden. Llega con la derecha. Llegó de nuevo al rostro. Llega Martínez. Toca y se va de nuevo. Está mejor el de Mendoza. 24 años para él. Golpe sin sentido de Acuña en este rato. Excelente. Segundo final del segundo asalto. Toca y se va. Y lo va trabajando Martínez. Y la tarjeta lo va a dar ganador. De este asalto. Paso atrás, vamos. Paso atrás cada uno. Tiempo. Tercer round. Trabajando con técnica. Comenzó. Tocando, saliendo, sin impacientarse. Marcando la diferencia. Veremos si acelera Salerno. Un buen cross. De azul el de Junín, Acuña. El carnicero la denominación. El otro es Diego Martínez. Un buen boliado. Bueno, en la próxima le bajan un punto a Acuña. Yurnet. Sí, porque hubo un codazo. No sé, no. Con Martínez, ¿no? En el rincón. Zurda boleada que llega a destino de nuevo de Martínez. Llegó por adentro. Golpe raro. El de Acuña. Muy bueno. Es muy quejoso Martínez. Está incurriendo en infracciones Acuña, pero quejarse tanto no sirve. Bueno, pero se apoyan ellos para... Sabe que por ahí le pueden descontar un punto a Acuña. No tiene una más. Parejo. Pega, se mueve, pega y sale. Si no está claro, traba. Insisto, desde el comienzo Martínez moviéndose. Cierra ahora abajo a la zona terminal. Con la mano. Plantado a Acuña. En las tarjetas se está ganando el zurdo de Maipú. Cross de izquierda. Que tiene pantalón rojo. Cross de izquierda. Cuento, cuento. Mucha gente del fútbol mirando. Gran saludo al goleador Enzo Díaz. Goleador de la Primera Nacional, futbolista de ferro. Amante del boxeo. El plantel, capitaneado por Grana. Zurda sin destino de Acuña. Son golpes muy abiertos, casi telegrafiados los de Acuña. Se ven venir y Martínez se esquiva, ¿no? Muy bien. Desprolijo este pasaje del combate. Martínez soltando la zurda. Ahora trabaja con la derecha. Vení, le dice. Bueno, a ver si se eleva la temperatura, Jornet. Somos numeral boxeo de Primera. Gente muy pendiente de las redes sociales también. Esboza lo que ve en Taze Sport y en Taze Sport Play. Buen round. Excelente upper cap. Claro, que suelte las manos le dicen a Acuña. Enzo de izquierda. Sí, pero se mueve bien Martínez. Lo que ocurre es que tiene que trabajar un poco más en ataque. El rincón a veces considera que Martínez lo está canchereando a Acuña, ¿eh? El rincón de... Ese es Acuña. Ese es Taze. Lo que pasa es que Acuña no cuenta... Te está sobrando, ¿no? Sí, pero no es así. Lo que pasa es que Acuña no cuenta con argumentos para achicar. Yo te digo lo que dice el rincón, Tucho, ¿eh? Bueno, yo pienso lo mismo que vos. 37 años. Un buen round. Tigre y tigre, le dicen al de Junín. Ella tiene tres knockouts en su historia. Favorables. El otro tiene dos. El mendocino. Muy bien. Atento a cada detalle. Bruno parece derecha afuera adentro. De paso atrás, vamos. Le van a bajar un punto o no. A ver qué dice Correa. Tiempo. Bueno, se eleva la temperatura extra boxística, Yornete. Mire, mire. Se elevó, ¿eh? Se elevó en los rincones. Cuarto round. Se enojó el rincón con el papá de Pokémon Farías en el rincón de Acuña. Bueno. Para eso estamos. Estamos para bolser. Vamos. Un buen trozo. ¿Estamos? ¿Estamos? Gracias. Buenísimo, ¿eh? O lo que nos bajamos los tres. Bien, Correa. Un buen boleado. Correa, dígale que no le pagan si se bajan. No estuvo claro. Bien. Buen combate. Desprolijo va Acuña. Bueno, ahora es una pelea callejera. Puede terminar en cualquier cosa. Atención, Zuriaga. Nuestro director a cada plano, ¿eh? Martínez de rojo. Acuña de azul. Puede ser cualquier cosa al final. En este ratito. Porque pasó a otra situación. Al momento de calentura, Yornete. Si se calienta, pierde Martínez. Porque es mejor cuando pelea tranquilo. Hay que ver cómo resuelve. Va con la derecha Martínez. El U de fondo en Córdoba. Bolea a la derecha de nuevo. Dejalo por adentro, le dicen. Con esa zurda dañina a Acuña. Para bajar el cuerpo. Toda la teoría, poco de práctica. Qué buena mano. Bueno, a la gente también le gusta cuando hay un combate que no es técnico, pero que tiene esto de casi, ¿no? Estamos hablando que esto es boxeo profesional. Igual uno le reclama más. Cuatro de seis. Excelente. El tatuado es Acuña. Representa a Junín. En otros Martínez. Representa a Maipú Mendoza. Rápido Martínez. Enojadísimo Pokémon Farías, ¿eh? Tenemos al lado acá en el rincón del papá de Pokémon Farías. Enojadísimo, ¿eh? No vale, dice. Bueno. ¡Bres! Atento al final. Bajó el nivel de Martínez. Pega poco, abraza mucho. Excelente. Es superior, pero no logra plasmarlo del todo ahora. ¿Qué dirás, Falucho? Está Falucho mirando, ¿no? ¿Tucho? Debe mirar para otro lado. Ajá. Santos Lasiar. Ilumina la noche. Buena guardia. Bueno, ¿y ahora? Vamos. No vas atrás. No traves, no traves, no traves. No traves. No traves. No traves. No traves. Sí, pero se va en advertencias. Tiene que ya firmar con algún descuento. Excelente. Va con lo que tiene Acuña. Le pide al cuerpo. Tira al cuerpo. Sin tantas herramientas. Ancho a la izquierda. Martínez está buscando que le bajen un punto a su rival. Trabaja con todo eso. ¡Vamos! Es el momento de Acuña. Lo va buscando y hay un golpe y le cuentan a Martínez. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Está bien, un buen combate. Boxeamos, ¿eh? Un buen round. Bueno, se eleva la temperatura de la noche. Fue el momento de Acuña. Le contaron a Martínez que estaba ganando las tarjetas de boxeo de primera. Se paran en las gradas. Se pone suyo el combate. Excelente. No puede pelear Martínez quejándose cada dos segundos de golpes ilegales. Terminó con caída en contra. Tiempo. Quinto round. Comenzó. Martínez de rojo. El zurdo mendocino. El otro es Acuña. Posición zurda para él también. ¡Alto! Uno. De vuelven a contar a Martínez. Tres. Cuatro. Buen boleado. Y tovalla. De por medio. Siete. Siete. Ocho. Buen combate. ¡Vamos! La tovalla que apareció. No la vio correr a la tovalla. Todo suyo, Yurnet. No caos. No caos cinco para Osvaldo Ismael Acuña. Un premio al enfoque. Un premio al mantenerse concentrado. Al no irse en cuestiones externas. En tirar y seguir tirando con errores. Con golpes de cuestionable dibujo que quizá no se encuentre en los manuales. Pero con voluntad, con ganas. Y simplemente queriendo ganar. Este chico Martínez venía como el favorito con siete uno, dos knockouts. Y se fue apagando, entrando en el barro, desenfocándose de la pelea. Y termina recibiendo un gancho a la zona blanda. Que mete, desde mi punto de vista, el triunfo más importante de la vida. De Osvaldo Ismael Acuña. Que con 37 años nivela el récord. Y consigue una definición categórica. La última victoria había sido en 2019, en agosto. Cuando había vencido a Nicolás Palabela. Y con la emoción de Acuña vamos a lo mejor de la pelea. Es un boxeador que carece de defensa, Acuña. Fíjense como lo que tiraba Martínez va a llegar. Tac, tac, tac. Arriba, abajo. Tiene un boxeo temerario. Casi de esquina. Le ha permitido cosechar tantas victorias como derrotas. Quizá por eso no afirmarse en los primeros planos. Por eso tener 6 no causa en contra. En 8 derrotas. Justamente por el castigo. La permeabilidad de su boxeo. Hoy estaba perdiendo. Y justamente fue por proponer un estilo un tanto agresivo. Pero no prolijo. Por llevar a un boxeador con buena técnica a un terreno inconveniente. Que terminó primero mentalmente de dominar el duelo. Porque logró que Martínez se desenfocara del todo. Y allí, cuando ya había propinado esta caída, termina en la que viene de meter el gancho abajo en el remolino de golpes. En el revoleo. Aquí viene la maniobra definitiva. Donde va a terminar de rubricar la mejor victoria de su vida. Samano zurda, dañina, venenosa. Que dispuso el final. Fallo oficial. Es ganador por knockout. A los 23 segundos del quinto round, el hombre de Junín, Osvaldo Ismael Acuña. Para todos, Junín. Este plano de las lágrimas. Es la foto del final. 37 años para Acuña. El abrazo, el reconocimiento y la victoria en la noche cordobesa. Mucho para analizar por el lado de Martínez el gesto de bronca. Y la alegría. Y la gente lo reconoce con el público. Es 37 años en su momento de carrera. Donde siempre se puede.